Que onda banda como andamos espero que como siempre muy bien hoy ando acá en mi casa con este mamalón que es un zafiro sport g4 internacional muy mamalón espero que les guste y lo apoyen y también quiero que me digan que tal se mira con estos gráficos que están muy chingones les recomiendo ver todo el vídeo para que digan que tal se ven con el mamalón ahorita se los estaré mostrando por completo bandita xd y también quiero dar gracias a todos por su apoyo porque ya se están uniendo más a esta gran familia de youtube todos son bienvenidos amigos y no olvides recomendar mi canal si te gusta mi contenido ya que todo lo hago por entretenernos un buen rato jeje y no olvides dejar tu hermoso y valioso like y suscribanse si aún no lo están y no olvides dejar tu comentario si quieres ver algún mamalón de tu ciudad o el que te guste lo pondré en proceso si lo tengo a la mam o lo subiré si no trataré de hacer yo mismo la edición así que apoyar mis queridos amigos y sin más que decir los créditos estarán en la descripción de este vídeo al igual que el link del mamalón y no olvides hacer copia de seguridad por cualquier cosa amigo ante todo muchas gracias y que diosito me los siga cuidando y bendiciendo jeje si quieres quédate en lo que amanece y como Karol G en mi cama como Becky G sin pijama ella no sabe amar y no se quiere enamorar y a explicarle lo que sientes y dile que tú le mientes y que yo vivo en tu mente que te pongo caliente mandolera recuerdo la tembladera yo sé que tú me deseas me tienen una odisea voy rompiéndote todo y 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